Carlos Navarrete Ruiz, en la que hemos abordado en concreto el asunto de Guerrero. Hemos intercambiado opiniones, posiciones, los eventos desde que ocurrieron estos lamentables hechos, la estrategia que vamos a seguir, y desde luego corre la palabra a cargo de nuestro presidente nacional para informar de los acuerdos tomados. Por favor, presidente. Gracias, senador Miguel Barbosa, presidente del Senado de la República, y coordinador parlamentario del PRD, aquí en el Senado. Muy buenos días a todos ustedes. El día de hoy he venido a mi primer encuentro con el grupo parlamentario del PRD en el Senado, con senadoras y senadores de la República. Es mi primer encuentro para ratificar la relación directa que la Dirección Nacional del PRD quiere tener con sus grupos parlamentarios, con su bancada en el Senado de la República de Menada Particular, relación que se profundizará y se mantendrá de manera permanente en intercambio de puntos de vista, de información, de contactos con su coordinador y con cada uno de los integrantes de la bancada. Vengo además a compartir información, preocupaciones y valoraciones de lo que la Dirección Nacional del PRD está viendo en el país. Hoy he venido también a escuchar valoraciones, análisis, información de los propios senadores y senadoras de la República de mi partido. Hoy hemos concluido todos los senadores un servidor que asistimos a una grave crisis de inseguridad en México. Acerca de dos años de cumplirse de gobierno del presidente Peña Nieto, hoy el tema de la inseguridad, de la violencia y de la acción de la delincuencia se ha colocado en la prioridad nacional a la vista de todo el país, pero también a la vista de los organismos internacionales. México atraviesa por una grave crisis de violencia, de inseguridad y a un desbordamiento de la acción de los cárteles del crimen organizado en varias zonas del país. No es solamente un municipio y no un estado. Son varios los que empiezan a dar señales de descomposición. Por lo tanto, el PRD tiene que estar atento a esto y reconocer este fenómeno como algo que tenemos enfrente. Segundo, lo ocurrido en Iguala, Guerrero, tiene consternada a toda la República. Hay muchos ciudadanos, hombres y mujeres del país, más allá de sus afiliaciones políticas, entristecidos, preocupados, angustiados y a varios sectores movilizados, indignados por lo ocurrido. El hecho de que ya vayan 18 días prácticamente sin que haya resultados preliminares de la investigación que la Autoridad Federal está haciendo. No se hayan localizado a los muchachos desaparecidos. No hayan encontrado el móvil de qué ocurrió y por qué ocurrió en Iguala. Y tampoco haya todavía señalamientos sobre presuntos responsables. Hace que aún más la tensión se incremente. 18 días, son muchos días para no saber qué ocurrió, quiénes participaron, quiénes tienen presunta responsabilidad material e intelectual. El PRD y su grupo parlamentario en el Senado hemos ratificado la posición principal que hemos tenido. Para nosotros, lo más importante es que la investigación empieza a señalar elementos para localizar a los jóvenes desaparecidos. Esa es la prioridad nuestra. Segundo, estar cerca de los familiares de los muchachos. Estar solidarios con el reclamo que en muchas partes del país se da de manera espontánea, en las calles, en los centros de estudio, en las plazas principales de muchos lugares del país. Y el PRD comprende perfectamente este malestar social, comprende la irritación, comprende la preocupación y está en toda la disposición de acompañar esta exigencia pública que se manifiesta en varias partes de la República. Pero no solamente eso. El PRD reitera con su grupo parlamentario en el Senado que somos los primeros en exigir una investigación a fondo para localizar presuntas responsabilidades y que debe abarcar a personajes del más diverso signo político y partidario. El PRD expresa aquí otra vez su disposición a que la investigación abarque a todos los personajes de Guerrero, de todos los niveles de gobierno y de todas las filiaciones partidarias. Y hace un llamado a sus dirigentes, legisladores, presidentes municipales de Guerrero a que contribuyan con la investigación, a que aporten elementos o información que tengan, a que colaboren con la investigación. Y al mismo tiempo, una petición enérgica desde aquí, desde el Senado. El gobierno de la República tiene que empezar a dar los resultados preliminares de la investigación. Porque la incertidumbre campea en el país. Porque no hay elementos hoy que nos digan qué fue lo que ocurrió. Y cuando las primeras investigaciones se den a conocer y se empiezan a vislumbrar los primeros responsables, el PRD ofrece desde hoy todo su respaldo, toda su participación para el fijamiento de responsabilidades correspondientes. Finalmente, un partido político ha presentado formalmente una solicitud de que el Senado declare que han desaparecido los poderes en Guerrero. Este tema lo abordará el grupo parlamentario del PRD aquí, con su vocero, su coordinador parlamentario, y será conducido el procedimiento por la mesa directiva que encabeza nuestro coordinador y presidente del Senado de la República. Sólo puedo decir al respecto que mal hacen quienes quieren recuperar viejas facultades del presidencialismo arcaico de México. Mal hacen quienes pretendan especular o peor aún, tratar de beneficiarse de la tragedia guerrerense. Mal hacen quienes quieran aprovechar las circunstancias para obtener ventajas electorales y políticas. No digo más porque lo demás lo tendrán que debatir y discutir las senadoras y los senadores en el ámbito de sus responsabilidades. Y sólo digo que el posicionamiento político del grupo parlamentario aquí, que su coordinador y presidente del Senado dé y los integrantes del grupo también den, está en coordinación con la dirigencia nacional del PRD y tienen el respaldo de la dirigencia nacional del partido para fijar las posiciones en el ámbito legislativo correspondiente. Y finalmente, no será, será la primera visita que haga al grupo, pero no la última. En los próximos días, en el Consejo Nacional que nos veremos el sábado próximo, en la sesión del martes y jueves próximo, estaremos en contacto con nuestros senadores y senadoras, con su coordinador, para ir impulsando posiciones comunes frente a este grave acontecimiento que tiene sembrada a la República. Esa es la declaración de la dirigencia.